TALCA PARIS Y LONDREZ El capítulo de hoy es presentado por Recorrido.cl y la empresa Talca París y Londres Hoy veremos el servicio Concepción Talca, una ruta que tiene unos 245 kilómetros y también contempla una detención en Chillán Talca París y Londres es una de las mejores empresas en Chile, originos de Talca llevan varios años trabajando en la ruta hacia Santiago y desde febrero de 2019 están trabajando en la ruta Talca-Chillán-Concepción yo tomé el bus de 9.45 desde el terminal Collao y ahí va llegando la unidad 7030 a los andenes del terminal, es muy lindo este bus Algo interesante es la flota que se ocupa, el servicio se hace solo con estos Modasa Seuss 3 con chasis Volvo V450R en configuración 8x2, unidades bastante modernas la configuración 8x2 brinda una mayor estabilidad y seguridad en la ruta además de ser el mismo estándar de bus que se ocupa para la mayoría de los horarios que van a Santiago en eso se nota la idea de ofrecer un servicio estándar de alto nivel considerando que otras empresas van con buses más sencillos además de conductor, el bus también va con terramosa y asistente tal como en los otros servicios de TPL, también se cobra lo mismo que en el servicio a Santiago el bus por dentro, si es que no lo conocen, tiene tres categorías el primer piso tiene nueve asientos salón cama con puertos USB y cinturón de seguridad son butacas anchas, bien cómodas, todo muy elegante, muy bonito en la parte donde va la litera, normalmente hay un pasillo con dos asientos premium como el bus hace trayectos cortos, no hay litera en estos buses el asiento tiene TV individual, es una butaca sumamente ancha y también tiene gran reclinación, por supuesto, el servicio incluye frazadas y almohadas tanto en estos asientos como en los demás asientos de arriba en mi caso, yo me fui en uno de los asientos semi cama de la ventana panorámica como ustedes saben, me gusta mucho viajar en esta parte del bus porque puedes ver harto de los paisajes, las rutas y tienes un buen espacio para estirar las piernas en lo que es el tramo de Concepción a Chillán, por la ruta de Litata se ven hartas plantaciones de pino, además de otras plantaciones forestales era mi primera vez viendo este tramo de día, pues casi todas las veces que había ido a Concepción lo había hecho de noche, creo que es una de las partes más lindas de todo el camino justo la pasajera que estaba en el asiento panorámico fue al baño así que aprovecho de mostrarles un poco del espacio de los primeros asientos panorámicos en boletería estos asientos se venden con los números 1, 2, 3 y 4 la autopista de Litata recibe el nombre del río Itata que vamos a cruzar en estos momentos los vinos producidos en esta zona también tienen una denominación de origen y se rotulan como vinos del Valle de Litata, es muy bonito este lugar TPL tiene varios horarios en el servicio Concepción Talca y Talca Concepción los pueden revisar en el sitio web de recorrido.cl y comprar ahí mismo o en el sitio web de TPL ya en estos momentos estamos entrando a la ciudad de Chillán capital de la nueva región de Ñuble desde 2018 Chillán es una ciudad de más de 150.000 habitantes conocida por el turismo por las termas de Chillán en la cordillera, que son muy lindas, espero alguna vez poder mostrarse la producción de longanizas y en el ámbito histórico es conocida por ser la cuna de varios personajes históricos en cuanto a la independencia, de esta zona provenía Bernardo Higgin e Isabel Riquelme pero no solo eso, en el ámbito artístico de Chillán y sus alrededores venía el gran Niganor Parra Víctor Jara, Marta Brunet, Lalo Parra de los Tres, el pianista Claudio Rau entre muchas otras personalidades, de hecho en la casa de este último de Claudia Rau hay un museo interactivo y hemos llegado al terminal María Teresa de Chillán, donde hay un buen intercambio de pasajeros en cuanto al segundo piso, este bus tiene 48 asientos semicamas como curiosidad, los buses 8x2 se distinguen porque tienen tres filas de asiento entre la ventana panorámica y la escalera en vez de las dos filas que generalmente hay en los buses 6x2 en total, el bus tiene capacidad para 59 pasajeros ahora retomamos la ruta mientras atravesamos el río Ñuble, que también le da el nombre a la región como plus del servicio, se da un pequeño snack yo pedí un café y un chocman, aunque también se pueden pedir bebidas y otras galletas es como cualquier otro servicio de TPL también en el sitio web www.administraciotransportes.cl pueden ver varios reportajes de transportes ver todos los capítulos de Ando en Bus, información de mi libro Corte de Cinta entre otros contenidos que de seguro te gustarán el camino desde Chillán a Talca es recto por la Panamericana Ruta 5 Sur dentro de Ositos Relevantes, atravesamos el ancho río Maule que le da el nombre a esta región cabe recordar que Talca es la capital de la región de Maule el río nace en la cordillera de los Andes y desemboca en la ciudad de Constitución atravesando el país de extremo a extremo finalmente hemos llegado a la ciudad de Talca, ciudad de unos 220.000 habitantes y la cuna de TPL en esta ciudad los buses llegan al terminal Lorenzo Baroli llamado así por un famoso piloto de carreras que era oriundo de aquí espero que hayan disfrutado mucho del viaje recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir además de seguirme en distintas redes sociales antes de despedir el viaje, les dejo con las palabras de Natalia la terramosa parte de la tripulación espero que lo hayan disfrutado mucho y que también disfruten de su simpatía porque es muy, muy amado gracias a todos, que estén muy, muy bien ¡Chau! Hola, mi nombre es Natalia Jara soy azafata de buses Talca, París y Londres y estamos haciendo el recorrido Talca-Concepción partió a principios de año, del mes de febrero y ha tenido muy buena recepción por parte de los pasajeros que la mayoría viaja a Santiago normalmente y le hacía falta una línea que se preocupe del servicio bordo y que también haya más recorrido y es por eso que se lanzó el recorrido Talca-Concepción y ha tenido muy buena acogida cual es el tema del servicio ha sido novedoso para ellos ¿Qué es lo que lo distingue de la competencia? La eficiencia, la calidad del servicio que damos también donde ofrecemos snack con bebestible ya sea café, té, bebida cosa que no se ofrece en las otras líneas de buses lo que nos diferencia de la competencia y aquí estamos en un interior транsección y aquí estamos en un interior con coordinación de carbitzas que nos están enlaces, entonces y las vínula de las vínula y las vínula de las vínulas y los vínula de las vínula de las vínula y las vínula de las vínula de las vínula Gracias por ver el video.